Bonus Liber, audiolibros, presenta. De la invención retórica. De Marco Tullio Cicerón. Aclaración. Durante el audiolibro se encontrará en varias ocasiones con la abreviatura VG, que en este libro significará la frase, por ejemplo. Libro II. Cuando los crotoniatas florecían en riquezas y felicidad entre todos los pueblos de Italia, se propusieron enriquecer con excelentes pinturas el Templo de Juno, que veneraban en gran manera. Para esto, llamaron con un salario grande a Ceuxi Seracleota, que pasaba por el mejor de los pintores de entonces. Pintó este para aquel templo muchas tablas, de las cuales, algunas han llegado a nuestros días. Y para cifrar en una imagen muda la más acabada belleza de mujer, dijo que quería pintar el simulacro de Helena. Oyeron lo gustosos los crotoniatas, por saber que en la pintura del cuerpo femenino excedia a todos los demás artífices y creer que, haciendo él una obra excelente en aquel género en que más se aventajaba, daría eterna gloria a aquel templo, y no salieron engañados en su opinión. Comenzó Ceuxis por preguntarles cuáles eran las doncellas más hermosas que tenían. Ellos le llevaron a la palestra, y le mostraron truchos niños de grande hermosura. Es de saber que en aquel tiempo los crotoniatas vencían en fuerza, y hermosura corporal a lodos los demás pueblos, y obtenían gloriosísimas victorias en todos los cercámenes gímnicos. Después que admiró Ceuxis las formas y los cuerpos de aquellos niños, le dijeron los de Crotona, hermanas de estos niños son las doncellas, ya puedes inferir cuán grande será su hermosura. Escogedme, pues, contestó él, las más hermosas de estas doncellas, y pintaré lo que os he prometido, trasladando la verdad natural a una muda imagen. Entonces los crotoniatas por acuerdo público presentaron al pintor las vírgenes para que entre ellas eligiera. Él escogió cinco, cuyos nombres están consignados en muchos poetas como elegidas por el juicio de aquel que mejor debió entender de belleza. No creyó poder encontrar en un solo cuerpo todas las condiciones necesarias para la hermosura, porque la naturaleza en ningún género presenta obras perfectas en todas sus parles. Como no tendría que dar a los demás si todo se lo concediese a uno, otorga a cada cual ciertas perfecciones mezcladas con ciertos defectos. Por ende, cuando yo determinó escribir de retórica no me propuse un solo ejemplar o modelo para tomar de él todas las partes, sino que reuniendo todos los escritores, escogí de cada uno los mejores preceptos y las ideas más excelentes. Entre todos los que son dignos de nombre y de memoria, no conozco ninguno que lo diga bien todo, ni que deje de decir bien alguna cosa. Parecme necedad apartarme de los aciertos de uno, sólo porque alguna vez erró, o imitar los defectos de otro, sólo porque en ocasiones acierta. Y si en los demás estudios prefiriesen los hombres escoger de muchos autores más bien que someterse ciegamente a uno, serían menos arrogantes, no perseverarían tanto en los vicios, y adolecerían menos de ignorancia. Si nuestra habilidad en este arte fuese tanta como la de Ceuxis en la pintura, quizá brillaría más en su género esta obra que la suya, por lo mismo que he tenido más ejemplos entre que elegir. Él sólo pudo escoger dentro de una ciudad, y en el número de las doncellas que entonces había, yo he tenido a mi disposición lodos los autores que han florecido desde el origen de estos estudios hasta nuestro tiempo. Reunió en un cuerpo de doctrina a Aristóteles todos los antiguos escritores de este arte, desde su príncipe o inventor Tisias, y expuso nominalmente los preceptos de cada uno con mucha claridad y diligencia, y tal gracia y brevedad añadió a las obras de los inventores, que nadie conoce ya sus libros, al paso que todos los que quieren enterarse de sus preceptos acuden a Aristóteles como a un intérprete mucho más claro. Este sirvió de intermedio para que por él conociésemos a los restantes y a él mismo. Sus discípulos, aunque hicieron más hincapié en la filosofía, fieles aún en esto a su ejemplo, nos dejaron muchas reglas de retórica. De otra fuente procedieron otros maestros de elocuencia que adelantaron mucho el arte, si el arte es útil. Contemporáneo de Aristóteles fue el grande y noble retórico Isócrates, de quien no conocemos arte escrito, pero sus discípulos e imitadores han consignado muchos preceptos. De estas dos escuelas diversas, ocupada la una en la filosofía y sólo por incidencia en la retórica, consagrada del todo la otra al arte y a los preceptos de la palabra, ha nacido posteriormente una nueva escuela que elige lo mejor de unos y otros pansus tratados. A éstos, así como a los anteriores, hemos acudido, añadiendo algo de nuestra cosecha, y si la elección de las cosas que en estos libros exponemos es tan feliz como grande fue el estudio y diligencia, cierto es que ni a nosotros mismos ni a nadie ha de pesar de nuestro trabajo, por o si por ignorancia hemos omitido a algo o no lo hemos expuesto bastante bien, con facilidad y gusto mudaremos de parecer cuando alguien nos lo advierta. No es vergüenza saber poco, sino perseverar obstinadamente en el error. Éste debe achacarse a la común flaqueza humana, la tenacidad sólo a un defecto individual. Nosotros, sin afirmación alguna investigando maduramente, diremos todas las cosas como en duda, no sea que por buscar la pequeña ventaja de haber expuesto estos preceptos con elegancia, perdamos otra cualidad más apreciable, la de no sentir temeraria ni ligeramente a ninguna cosa. Ésto hemos de conseguirlo, ahora y en toda nuestra vida, siempre que nuestras facultades lo permitan. Para no dilatar con exceso el razonamiento, trataré ahora de los preceptos restantes. En el primer libro hemos hablado del género y oficio de este arte, del fin, de la materia, de las partes, de los géneros, de las controversias, de las invenciones, de los estados de la causa y de los juicios, de las partos de la oración y de sus preceptos. De todo hemos discurrido distintamente, menos de la confirmación y de la reprensión. Ahora vamos a señalar las fuentes de la confirmación y de la reprensión en cada género de causas. Y ya que en el libro uno queda dicho, no sin estudio, cómo ando tratarse las argumentaciones, aquí se expondrán sencillamente y sin ninguna exornación, dándolas ya por inventadas. Todo lo que ahora digamos se referirá a la confirmación y a la reprensión. Necesario es que toda causa demostrativa, deliberativa o judicial se halle en alguno de los estados constitutivos que antes enumeramos, o en varios a la vez. Hay preceptos comunes a todos, y otros separados y especiales de cada género, dado que no pueden aplicarse los mismos a la alabanza o vituperio que a la sentencia, o que a la acusación y recusación. En los juicios se pregunta qué es lo equitativo, en las demostraciones qué es lo honesto, en las deliberaciones qué es lo honesto y lo útil, pues el fin de la suasión o de la disuasión no es la utilidad sola, como algunos han supuesto. Si el fin y objeto de cada uno de los géneros son distintos, tampoco pueden ser iguales los preceptos. No por eso negamos que puedan ocurrir en toda causa los mismos estados, naciendo del mismo fin y género de la causa algún breve discurso demostrativo o deliberativo dentro de una oración judicial. Trataremos sobre todo de las causas judiciales, pues mucho de lo que digamos podrá aplicarse fácilmente a las otras, de las cuales hablaré después. Empecemos por el estado conjetural y pongamos un ejemplo, yendo un hombre al mercado y llevando algún dinero, se le agregó en el camino un desconocido. Hablaron largamente y con mucha familiaridad, y habiendo encontrado una taberna se quedaron allí a cenar y a dormir. El posadero, y así se averiguó después, cuando se le sorprendió en otro maleficio, habiendo sabido lo del dinero, acercóse a ellos después que los vio profundamente dormidos por el cansancio, tomó la espada del que estaba sin dinero, mató con ella al otro, le robó el dinero, escondió en la vaina la espada ensangrentada y se recogió en su lecho. El compañero cuya espada sirvió para el atentado, se levantó antes del alba y llamó repelidas veces a su amigo. Viendo que no contestaba, le creyó dormido, tomó la espada y las demás cosas que traía, y partió solo. El posadero comienza a gritar en seguida, que en su casa había sido muerto un hombre, reúne gente y persigue y alcanza el caminante, le saca de la vaina el acero ensangrentado, le conduce a la ciudad y le acusa de aquel crimen. ¿Acusación? ¿Le mataste? No de malo de aquí nace el estado conjetural de la causa. ¿Se pregunta, le mató? Ahora expondremos aquellos lugares de los cuales siempre ocurre alguno en la controversia conjetural. Ha de tenerse presente, así respecto de estos casos como de los demás, que no todos convienen en la misma causa, pues así como un nombre se escribe con algunas letras y no con todas, así en toda causa aparecen los argumentos necesarios y no todos los posibles. Toda conjetura ha de tomarse de la causa, de la persona o del hecho mismo. La causa se distribuye en impulso y raciocinio. Impulso es el que sin deliberación, y por algún afecto vehemente induce a ejecutar algo. Así acontece en el amor, en la ira, en la enfermedad, en la embriaguez, y en todas aquellas pasiones del ánimo que no han permitido ver las cosas claras y libremente, siendo tal exacto sobra más bien de un impulso ciego que de propio juicio. El raciocinio es una diligente y considerada intención de hacer o dejar de hacer alguna cosa. Se dice que hubo raciocinio cuando se ve algún motivo para obrar o dejar de obrar de una u otra manera, vg, la amistad, el deseo de vengarse de un enemigo, el miedo, la gloria, el dinero, o finalmente, el empeño de retener, aumentar o lograr algún bien, o por el contrario, de rechazar, disminuir o ahuyentar algún mal. Este lugar es como el fundamento del estado conjetural, pues no se prueba el hecho si al mismo tiempo no se muestra la causa. Por lanto, el acusador cuando atribuye el hecho al impulso de la pasión deberá describirla y amplificarla con palabras y sentencias, poniendo de manifiesto cuán grande es la fuerza del amor, cómo perturba el ánimo la ira, o cualquiera otra de las causas a que el impulso se atribuya. Todo esto se confirmará con ejemplos de otros hechos cometidos por impulso análogo, con símiles y comparaciones, y con la explicación del mismo afecto, para que nadie se asombre de que el alma así perturbada haya podido caer en aquella maldad. Si por el contrario se quiere sostener que el delito ha sido cometido con plena deliberación, demuéstrese qué ventajas han resultado al criminal o do que males se ha librado, pondérese esto cuanto se pueda, para que se conozca que es causa suficiente para explicar el pecado. Si la causa es la gloria, dígase cuánta gloría ha pensado conseguir. De la misma manera se hará el encarecimiento. Cuando la causa haya sido la dominación, el dinero, la amistad, la enemistad, etc., considerando, sobre todo, no tanto la realidad de las cosas como la opinión del acusado sobre ellas. Nada importa que no haya ventaja o inconveniente real, con tal que pueda demostrarse que al acusado le ha parecido que la había. De dos maneras engaña la opinión a los hombres, o son las cosas distintas de cómo se las figuran, o no corresponde el éxito a sus deseos. Lleran en la cosa misma cuando juzgan bueno lo malo, o por el contrario, malo lo bueno, o creen bueno o malo lo que en sí es indiferente, o indiferente lo que es intrínsecamente malo. Entendido esto, si alguno afirmare que no hay dinero más preciado, y apetecible que la vida de un hermano o de un amigo, o que un deber cualquiera, no ha de negar el acusador esto, so pena de atraerse odio e indignación grandes por oponerse a una cosa santa y justa, pero sí ha de decir que al reo no le pareció así, para lo cual nos valdremos de los lugares comunes pertenecientes a las personas. Engaña el éxito cuando suceden las cosas de otra manera que como el criminal esperaba, vg, si el asesinato no ha podido consumarse por haber sido engañado el homicida por alguna semejanza, sospecha o demostración falsa, o si ha envenenado a alguno por heredarle, y luego no resulta heredero en el testamento. No se ha de juzgar de la intención por el éxito, sino parar mientes en la idea, ánimo y esperanza con que se cometió el maleficio, puesto que lo importante en los actos humanos es la intención y no la casualidad del éxito. En este punto deberá esforzarse el acusador en demostrar que ningún otro que el reo ha tenido causa para cometer aquel delito, y si esto no puede probarse, a lo menos, que nadie ha tenido tanta causa ni tan idónea. Caso de que la hubieran tenido, hay que probar que les faltó poder, facultad o voluntad, poder, si decimos que o no lo supieron o no estaban cerca, o que no lograron consumar el acto, facultad, si probamos que les faltaron razón, auxiliares, medios, etc., voluntad, si se demuestra que su ánimo es inocente y no acostumbrado a tales crímenes. Finalmente, cuántas razones alegue el reo para la defensa, otras tantas aprovechará el acusador para eximir a los demás de culpa, aunque esto ha de hacerse con brevedad y resumiendo mucho, para que no parezca que, en vez de defender a uno, hemos tomado el papel de acusadores de otro. Esto por lo que toca al acusador. El defensor, al contrario, dirá, o que no hubo ese primer impulso, o caso que se conceda, procurará atenuarlo todo lo posible y mostrar que fue pequeño o que no suelen derivarse tales hechos de semejantes causas. Para esto, explicó ese la fuerza y naturaleza de aquella pasión que se considera como impulso, y trayendo ejemplos y semejanzas, interprétese la pasión en el sentido más moderado, para que se vaya sosegando el ánimo de los oyentes impresionados por el relato de un hecho cruel y turbulento, acomodándose así la oración al íntimo y oculto estado de la conciencia. Debilitará las sospechas del raciocinio, mostrando que no hubo ventaja alguna, o que fue pequeña, o mayor para otros que para él, o igual, o que hubo para él más daño que provecho, de modo que éste no pueda compararse con el peligro, o con los inconvenientes que subsiguieron. Si dijere el acusador que el reo había obrado, no por una ventaja positiva o por evitar algún mal, sino por una falsa opinión de estas cosas, demuestre el defensor que nadie hay tan necio que en caso semejante pueda ignorar la verdad. Si esto se concede, no puede negarse la ignorancia del reo, sino decir que éste no dudó un punto en tener lo verdadero por verdadero y lo falso por falso, si lo dudó, fue su malocura arrojarse a un peligro cierto por una dudosa esperanza. De la misma manera que el acusador puede valerse de los argumentos del defensor para apartar de otros la culpa, así el reo se valdrá de los mismos lugares comunes que el acusador, cuando quiera hacer recaer la culpa en otros. De las personas nacerá la conjetura si nos fijamos en todos los atributos que de ellas pueden predicarse, como vimos en el primer libro, a veces nace sospecha del nombre, entendiendo también por esta palabra el sobrenombre, así, podemos decir que uno se llama Caldo por ser de temeraria y repentina determinación, o que los griegos han engañado a hombres ignorantes como que se llamaban Clodio, Cecilio, Mucio. También en la naturaleza, pueden fundarse sospechas. Considérese para formar la conjetura si el acusado es hombre o mujer, si es de esta ciudad o de la otra, de qué familia, qué parientes tiene, de qué edad, de qué índole de alma y condiciones de cuerpo. Se sospechará de sus costumbres investigando cómo ha sido educado y por quién y entre quiénes, con quiénes vive y qué género da vida hace. También pueden hacerse argumentos de su fortuna, si es siervo o libre, rico o pobre, noble o plebeyo, feliz o infeliz, particular u hombre público, o si lo ha sido o ha de serlo. El hábito, que consiste en alguna perfecta y constante disposición de aliña o de cuerpo, vg, la virtud, la ciencia y sus contrarias, se deducirá del hecho mismo puesto en juicio, viendo si por él hay lugar a sospechas. Las pasiones, vg, el amor, la ira, la molestia, suelen traer consigo clarísimas conjeturas, y según sea su fuerza pueden fácilmente deducirse las consecuencias. Del estudio, que es una asidua y vehemente ocupación de la voluntad a alguna cosa, fácilmente se deducirán argumentaciones traídas por el mismo asunto. También del consejo podrá tomarse alguna sospecha, puesto que el consejo es la razón escogitada de hacer o dejar de hacer alguna cosa. También será fácil ver si contribuyen a confirmar la sospecha los hechos, los casos y los razonamientos, todos los cuales, según hemos dicho al ocuparnos de la confirmación, se dividen en tres tiempos. Quedan dichos todos los predicados de las personas, que puede reunir el acusador para la reprensión del acusado. Poca firmeza tiene la causa del hecho si no se hace sospechoso al reo de haber sido capaz de aquel crimen. Así como no basta describir su mala índole cuando no se alega causa ni razón que le moviese al pecado, así tampoco es suficiente alegar la causa del delito si no se muestra que la voluntad del acusado es muy propensa a caer en él, para lo cual deberán recordarse hechos malos de su vida anterior, sobre todo si ha sido convencido de otro delito igual o semejante, o si ha caído en análoga sospecha, o si movido por la misma causa ha pecado en cosa equivalente, o mayor, o menor, por ejemplo, si el crimen se atribuye a codicia de dinero, podrá citarse algún ejemplo de su avaricia. En toda causa hay que añadir a la razón del pecado la naturaleza, las costumbres, el estudio, la fortuna y demás atributos de las personas, o valerse de otras culpas del acusador si no se puede de las mismas, vg, si atribuyes el crimen a avaricia y no puedes probar que es avaro, dirás que tiene otros vicios parecidos, que es torpe, ambicioso, petulante, por lo cual no es maravilla que también en esto haya delinquido. Todo lo que menoscabe es de la autoridad y reputación del acusado, tanto quitas a los medios de defensa. Si no se puede mostrar que el reo tuviera anteriormente ningún vicio conocido, diríjase la palabra a los jueces rogándoles que para nada tengan en cuenta la buena reputación antigua de aquel hombre, que antes tenía oculta su maldad, y ahora la manifiesta, y que no conviene juzgar este hecho por su vida anterior, sino la vida anterior por este hecho, y que si no delinquió antes, fue porque no pudo, o porque no lo conocimos. Si ni aun esto puede sospecharse, dígase a lo menos que no es maravilla que peque ahora por primera vez, pues alguna había de comenzar. Si se ignora del todo su vida anterior, omítase este lugar, y dígase por qué se omite. El defensor deberá, si puede, demostrar ante todo que la vida del hombre tenido por sospechoso es honestísima, recordando en prueba de esto algunas virtudes suyas públicas y sabidas, su buena conducta con los padres, parientes, amigos, deudos y allegados, y lo que es más raro y excelente, algún particular servicio, trabajo o peligro por cumplir un deber o por ayudar a la República, a los padres, etc. Si nunca ha delinquido, ningún género de codicia pudo apartarle de su obligación. Demuéstrese que aun en ocasiones en que pudo hacer impunemente alguna cosa menos honesta, le faltó voluntad de hacerla. Todavía hará más fuerza este argumento si se prueba que el reo fue íntegro en aquello mismo de que se le acusa, por ejemplo, si se atribuye el hecho a avaricia, pruébese que en toda su vida no fue codicioso de dinero, clámese después con mucha gravedad o indignación, y en son de queja, que es cosa miserable e indigna creer que la misma causa que suele llevar a los más audaces criminales al fraude haya podido inducir a un hombre virtuosísimo, y cuya vida estuvo siempre limpia de todo vicio, o que es inícuo y pernicioso para todos los buenos que en nuestros tiempos no sea de provecho una vida honesta, y se juzgue por una acusación súbita y quizá fingida, más bien que por la vida anterior, que ni puede fingirse de improviso, ni de manera alguna trocarse. Si en la vida anterior hubiese algunas torpezas, dígase que fue una falsa opinión nacida de la envidia y mala voluntad de algunos, o acháquese a imprudencia, a necesidad, a persuasión, al fuego de la juventud o a cualquier otro afecto no malicioso del alma, o dígase que se trata de un género de vicios muy de semejante, y que si su ánimo no está puro, a lo menos está libre de esa culpa, y si de ninguna manera puede ocultarse la torpeza o infamia de la vida, dígase que aquí no se trata de la vida y costumbres, sino de aquel crimen de que se le acusa, por lo cual, omitiendo los hechos anteriores, hay que ocuparse en lo que más urge. Del hecho podrán inferirse sospechas si se fija la atención en la manera como todo el negocio ha sido administrado. Estas sospechas nacerán, unas sólo del negocio, otras del negocio y de las personas. Del negocio podrán deducirse considerando atentamente las cosas que al negocio atribuimos. Hemos de considerar, pues, los géneros, las partes de los géneros, etc. Véase primero lo que es inseparable del mismo negocio. Bastará considerar con atención qué es lo que ha precedido al hecho, de dónde ha nacido la esperanza de buen éxito, cómo se ha hallado ocasión de llevar a término el propósito, qué es lo que ha sucedido en la acción misma, qué después. Ha de atenderse a la gestión del mismo negocio, al lugar, al tiempo, a la ocasión, a la facilidad. Ya en los preceptos de la confirmación hemos explicado la fuerza de cada una de estas cosas. Para no repetirlo aquí ni omitir del todo esta materia, diremos brevemente qué es lo que se ha de considerar en cada parte. En el lugar la oportunidad, en el tiempo la lejanía, en la ocasión la comodidad, en la facilidad la abundancia de aquellos medios sin los cuales no es posible llevar a calió la acción. Han de considerarse después los adjuntos del negocio, sean mayores, menores, iguales o semejantes, en todos los cuales puede fundarse razonable conjetura. Tampoco ha de olvidarse el éxito, los indicios naturales de cada cosa, vg, el miedo, la alegría, el titubear, etc. La cuarta parte de las que atribuimos al negocio es la consecución, es decir, los hechos acaecidos inmediatamente o poco después del hecho de que se trata. Podrá fundarse alguna sospecha en la costumbre, en la acción, en el juicio de los hombres, en la aprobación o en la reprobación. Hay algunas sospechas que se fundan a la vez en los negocios y en las personas. Muchas de las circunstancias que se refieren a la fortuna, a la naturaleza, a la índole, al estudio, a los hechos, a la casualidad, a los razonamientos, a la deliberación, y al hábito de alma o do cuerpo, pertenecen al mismo género de indicios que pueden hacer una narraeión creíble o increíble, y se unen con la sospecha del hecho. Debe averiguarse en este estado de la causa, primero, si pudo hacerse algo, segundo, si pudo hacerlo algún otro, tercero, si hubo facultad de hacerlo, cuarto, si es un hecho del cual sea necesario arrepentirse, cinco, si tuvo el reo esperanza de ocultarle, sexto, si se vio en la imperiosa necesidad de obrar, o de obrar así. Parte de estas cosas corresponden a la deliberación, que es uno de los atributos de las personas, y así lo hemos visto en la causa antes expuesta. Antecedentes, el haber tratado familiarmente en el camino, el haber buscado ocasión de conversar, el haberse hospedado y haber cenado juntos. Circunstancias de la acción, la noche, el sueño. Circunstancias posteriores, el haber salido solo, el haber dejado tan deprisa a su tan familiar compañero, el tener la espada ensangrentada. Algunas de estas circunstancias pertenecen a la deliberación, pues se pregunta si ha habido una razón suficiente y escogitada para el acto, o si éste ha sido temerario hasta un grado inverosímil. Pregúntase además si pudo hacerse más cómodamente por otro medio o si fue casa fortuito, pues muchas veces no se verifica el crimen por falta de dinero o de auxiliares. De esta suerte, si con diligencia atendemos, hallaremos conformes entro sí las circunstancias de los negocios y las dolas personas. No es fácil ni necesario distinguir aquí, como en las parlas anteriores, cómo ha de tratar el asunto el acusador y cómo el defensor. No es necesario, porque la causa misma inspirará a cada uno lo conveniente sólo con una mediana inteligencia aplicada a los preceptos que referidos quedan. No es fácil, porque sería proceder hasta lo infinito el tratar menudamente de tantas y tantas cosas por parte del acusador y del defensor, mucho más cuando los preceptos suelen convenir a las dos partes de la causa. Más fácilmente se procederá en la invención si somedita con largo tiempo, y diligencia la narración propia y la del adversario, separando en cada una lo que pueda haber de sospecha, vg, por qué, con qué designio, con qué esperanza, por qué de este modo y no de otro, por qué se atribuye el crimen a este y no a aquel, por qué ha tenido auxiliares o no los ha tenido, por qué no lo ha sabido nadie, o por qué lo ha sabido y quién, por qué se ha hecho antes o después, por qué en el mismo negocio o después del negocio, si se ha hecho a sabiendas, cuáles han sido las consecuencias, si el razonamiento está conforme con la cosa o la cosa consigo misma, si hay indicios de un hecho, o de otro, o de dos, y de cuál más, si se ha hecho lo que no he convenia o si no se ha hecho lo que convenía. Después de haber considerado con esta atención todas las partes del negocio, podrán aplicarse todos los lugares de que queda hecha memoria y fundar argumentos, ya en cada uno de ellos, ya en todos junios. De estos argumentos, partes serán del género probable, parte del necesario. Añédense a veces a la conjetura cuestiones, testimonios, rumores, de todo lo cual se aprovechará el orador, según convenga a la utilidad de su causa. De la cuestión, del testimonio y del rumor pueden nacer sospechas, lo mismo que de la causa, de la persona y del hecho. Paréceme que yerran igualmente los que juzgan que este género de sospechas no requiere artificio, y los que creen que tiene preceptos distintos de toda conjetura, siendo así que toda conjetura debe tomarse de los mismos lugares. Las mismas reglas pueden aplicarse para indagar la causa y verdad del rumor, o de la respuesta dada en el tormento o en el testimonio. En toda causa, una parte de los argumentos está sacada de las entrañas del asunto, y tan adherida a él que no puede fácilmente trasladarse a otras causas, o traparle es más general y acomodada a todas o a la mayor parte de las causas semejantes. Los argumentos que pueden aplicarse a muchas causas se llaman lugares comunes. El lugar común es una amplificación, o de cosa cierta, vg, que el que ha matado a su padre es digno de gravísimo suplicio, y de este lugar no conviene hacer uso sino después de probada y perorada la causa, o de asunto tan dudoso que haya también razones probables por la parle contraria, vg, que conviene creer las sospechas, o por el contrario, que no conviene creer las sospechas. Parle de los lugares comunes se introduce o por indignación o por queja, como ya dijimos, otros por alguna razón probable de entre ambas partes. Distinguese y se ilustra mucho la oración introduciendo pocos lugares comunes, y sólo después de haber confirmado los argumentos más fuertes. Sólo se concede acudirá lugar común cuando ha sido tratado con esmero algún lugar propio de la causa, y cuando el ánimo del oyente se renueva para lo que falta o se aquieta después de dicho todo. Todos los ornamentos de elocución en que consiste mucho de la suavidad y gravedad, todo el esplendor de palabras y de sentencias deben reservarse para los lugares comunes. Son comunes estos lugares, de las causas, pero no de los oradores, pues sólo aquellos que con grande ejercicio hayan adquirido mucha riqueza de palabras y sentencias, podrán tratarlos con elegancia y gravedad, y como su naturaleza pide. Esto se ha dicho en general sobre los lugares comunes. Ahora expondremos los que suelen ocurrir en el estado conjetural, y son, si conviene creer o no las sospechas, los rumores, los testigos o la cuestión de tormento, si se ha de atender o no a la vida pasada, si el haber cometido un delito es razón para que se culpe de otro, si conviene atender mucho a la causa, o no conviene. Estos lugares comunes y otros semejantes, nacidos del mismo argumento, pueden usarse por una y otra parte. Lugar exclusivo del acusador es el encarecer la atrocidad del hecho, o decir que nadie debe compadecerse de los malvados. El defensor debe mostrar con indignación la calumnia de los acusadores, e implorar y captarse la misericordia de los oyentes. Estos y todos los demás lugares comunes se toman de los mismos preceptos que las restantes argumentaciones, pero éstas se tratan más tenue, aguda y sutilmente, aquellos con más gravedad y elegancia, y con palabras y sentencias excelentes. En aquellas el fin es que parezca verdadero lo que se dice, en estos el fin principal es el ornato. Pasemos ahora a otro estado de la causa. Cuando la controversia es de nombre, y se ha de definir el balar de un vocablo, la constitución de la causa se llama definitiva. Pongamos un ejemplo, Cayo Flaminio, el que siendo cónsul gobernó mal la república durante la Segunda Guerra Púnica, cuando era tribuno de la plebe presentó sediciosamente al pueblo una ley agraria contra la voluntad del Senado y de todos los optimates. Cuando se celebraba la reunión de la plebe, el padre de Flaminio le sacó por fuerza del templo. Se lo acusa de lesa majestad. La acusación es, cometiste delito de lesa majestad sacando del templo al tribuno do la plebe. No atenté a la majestad. Cuestión, cometió delito de majestad. Razón, me valí de la potestad que tenía contra el hijo. Refutación, el que valiéndose de la patria potestad, esto es, de una potestad privada, ataca la potestad tribunicia, es decir, la del pueblo, comete delito de majestad. Atenta a la majestad aquel que se vale de la patria potestad contra la tribunicia. A este juicio pueden traerse todas las argumentaciones. Nadie crea que dejo de entender que hay otro estado en esta causa, pero sólo tomo aquella parte aplicable a los preceptos. Explicadas en este libro todas las partes, podrá cada cual en toda causa, si con atención la mira, ver todos los estados y partes y controversias, pues de todos trataremos. El primer argumento, para el acusador, es una definición breve, clara y generalmente admitida del nombre sobre cuya fuerza se disputa, vg, el delito de lesa majestad consiste en menoscabar la dignidad, autoridad o potestad del pueblo o de aquellos a quienes el pueblo dio su poder. Dicho esto con brevedad, pasarás a confirmarlo con muchas palabras y razones. Aplicarás después la definición al hecho de que se trata, mostrando, vg, que el adversario ha cometido el delito de majestad tal como tú le definiste, y lo confirmarás todo con algún lugar común en que se pondere la atrocidad o indignidad, o sencillamente lo culpable del hecho. Después hay que combatir la definición del adversario, demostrando que es falsa y contraria, a la común opinión de los hombres cuando hablan o escriben, o que es torpe e inútil, y de ella se consiguen inconvenientes, aplicuense aquí los preceptos que en la deliberación daremos acerca de lo honesto y de lo torpe. Compararemos nuestra definición con la de los adversarios, probando que la propia es verdadera, honesta y útil, y la otra todo lo contrario, y traeremos ejemplos de negocios mayores, o iguales, o menores, que confirmen nuestra definición. Si hay que definir muchas cosas, vg, si es ladrón o sacrilego el que robó en privado vasos sacros, úsese de muchas definiciones y procédase en lo demás de una manera semejante. El lugar común versará sobre la malicia de aquel que no sólo se arroga el poder de las cosas, sino el de las palabras, haciendo lo que quiere y llamándolo como le place. El primer argumento para el defensor es también una breve, clara y generalmente admitida definición, vg, delito de lesa majestad es el administrar algún negocio de la república no teniendo potestad para ello. Añádase la confirmación con ejemplos y razones semejantes, el deslinde del hecho con presencia de la definición, y finalmente, el lugar común donde se pondere la utilidad u honestidad del acto. Sigúese el refutar la definición del adversario, tomada de los mismos lugares que señalamos para el acusador. Sólo en cuanto al lugar común hay diferencia. El que conviene el defensor es indignarse de que el acusador, por dañarle y ponerle en peligro, no sólo tergiverse los hechos, sino las palabras. Los lugares comunes que se emplean para demostrar la calumnia del acusador o captarse la misericordia, o indignarse del hecho, o apartar a los jueces de la clemencia, se fundan en la magnitud del peligro, no en el género de la causa, y no ocurren en todas sino en algunas. Haremos mención de ellas en la constitución conjetural. Cuando la causa lo requiera, podrá usarse de la inducción. Cuando la causa requiere traslación o conmutación, porque no la presenta quien debe, o ante quienes debe, o según ley, pena, acusación y tiempo oportunos, el estado de la causa se llama traslativo. Muchos ejemplos necesitaríamos poner si nos fijáramos en cada género de traslaciones, pero como la razón de los preceptos es la misma o muy semejante, prescindiré de la mayor parte de los ejemplos. Por muchas causas son raras las recusaciones, las excepciones pretorias excluyen muchos litigios, y de tal manera tenemos constituido el derecho civil, que en la causa sucumbe el que ha cometido alguna ilegalidad. La mayor parte de las traslaciones tienen lugar antes del juicio, entonces se presentan las excepciones, se concede en alguna manera libertad de obrar, y así se constituye toda la armazón de los juicios privados. En los juicios criminales rara vez se intercalan, y si alguna vez ocurren y tienen por sí poca firmeza, confírmense poniendo la causa en algún otro estado. Así, en una causa que se llame de parricidio, y en la que no resulte probado este con testigos y argumentos, aunque lo estén otros delitos, conviene que el defensor insista en que el crimen no está probado, y en que es cosa indigna imponer al reo la pena con que se castiga a los parricidas, lo cual sucedería necesariamente si el reo fuera condenado, porque ha sido admitido contra ley el título y nombre de la causa. Si no se puede imponer al reo esta pena, tampoco se le podrá condenar, porque la pena sigue necesariamente a la condenación. Aquí el defensor, induciendo la condenación, de la pena, por el modo traslativo, debilitará toda la acusación. Para defender al reo de las otras inculpaciones, confirmará la traslación con algunas conjeturas. Pongamos un ejemplo de traslación en la causa, habiendo venido a hacer una violencia a ciertos hombres armados, otros también armados les resistieron, y entonces uno de los agresores cortó la mano con la espada a un caballero romano. Este se queja de injuria, el abogado reclama del pretor una excepción para que se haga un juicio previo de causa capital contra el reo. El interesado pide un juicio puro y sencillo, el defensor quiere que se añada una excepción, la cuestión es si se ha de admitir o no. Razón, no conviene admitir en el juicio recuperatorio otro juicio anterior sobre un maleficio cometido por sicarios. Las injurias son de tal naturaleza que es indigno no juzgar de ellas desde luego. La atrocidad de las injurias es causa bastante para que haya un juicio anterior? En toda causa convendrá ver por ambas partes quién litiga y quién juzga, o con quiénes o de qué modo o en qué tiempo, y qué conviene establecer en este punto. Fíjese para esto el orador en las partes del derecho de que hablaré luego, y raciocine lo que en casos semejantes suele acontecer, y vea si por malicia o por torpeza se trata de una cosa y se finge otra, o si el juicio puede tratarse rectamente sin ninguna de estas cosas. El lugar común contra aquel que interpone la recusación es que huye del juicio, y de la pena porque desconfía de su causa, y que de la recusación nace en los juicios todo desorden. Ahora consideremos la constitución y general en sus varios modos. Cuando se concede el hecho y el nombre del hecho y no se suscita ninguna controversia traslativa, sino que se investiga sólo la tuerza, naturaleza y género del negocio mismo, el estado de la causa se llama general, sus partes son dos, negocial y judicial. Negocial es la que lleva implícita en la misma causa una controversia de derecho civil, vg, uno deja por heredero a su pupilo, muere éste antes de llegar a la mayor edad, se disputa sobre la herencia que le correspondía, entre los segundos herederos del padre del pupilo y los agnados de éste. La posesión es de los segundos, herederos. Dicen los agnados, nuestro es el dinero de que no atestado aquel cuyos legítimos herederos somos. La herencia nos pertenece, puesto que somos herederos por el testamento de su padre. La cuestión es a quienes pertenece. La razón de los unos es que el padre escribió un testamento por sí, y por el hijo cuando éste era todavía pupilo. Lo que fue del hijo es necesario que por el testamento del padre sea nuestro. Se contesta a esta razón, que el padre escribió el testamento en nombre propio de él, no del hijo. ¿Juicio, puede alguno testar de la hacienda de su hijo menor, o los segundos herederos le son del padre de familia si no de su hijo pupilo? No es inútil advertir esto, porque muchas veces ocurre y a muchas causas es aplicable. Hay algunas que en su estado sencillo tienen muchas razones, y esto acaece cuando el hecho, o lo que se defiende puede parecer por muchos argumentos recto y probable, como en esta misma causa. Supóngase por parte de los herederos esta razón, no puede haber por causas diversas muchos herederos de una misma hacienda, y nunca se ha visto que hubiese un heredero por la ley y otro por el testamento. A esto se responde que la hacienda no era una, porque a ella se agregaban los bienes adventicios del pupilo, para los cuales no había heredero designado en el testamento, y por otra par le hacía mucha fuerza la voluntad del padre, que, muerto ya el pupilo, concedía los bienes a sus herederos. En el juicio se pregunta si la herencia es una. Si se ha usado del argumento de que puede haber muchos llamados a la misma herencia por distintas causas, de aquí nacerá el juicio. En este ejemplo hemos visto cómo pueden presentarse muchas razones y respuestas y juicios. Veamos ahora los preceptos de este género. Ante todo se ha de considerar el derecho en que la cuestión estriba. Hay un derecho natural, otro consuetudinario fundado en causas de utilidad, ya sean claras para nosotros, ya oscuras, y fundado en la costumbre y en la utilidad, otro derecho consignado en las leyes. Derecho natural es el que no se funda en la opinión, sino en una fuerza o disposición innata. A él pertenecen la religión, la piedad, el agradecimiento, la vindicta, la veneración y la verdad. La religión consiste en el temor y culto a los dioses. La piedad comprende los deberes con la patria, con los padres y con sanguíneos. El agradecimiento consiste en la memoria y remuneración de los honores, amistades y beneficios recibidos. La vindicta comprende la justa defensa contra todo injusto ataque a nosotros y a los que nos son caros, y el justo castigo de los pecados. Veneración es la reverencia que se tributa a los mayores en edad, sabiduría, honor o dignidad. La verdad consiste en que las cosas sean o hayan de ser tales como las afirmamos. El derecho natural es menos útil para las controversias, porque no suele tener aplicación a las causas civiles, y está más apartado de la común inteligencia, pero puede usarse para alguna semejanza o amplificación. Derecho consuetudinario se llama aquel que por voluntad de todos, pero sin ley, se haya establecido desde muy antiguo. Hay en este derecho cosas ya ciertas por su mucha antigüedad, corno son la mayor parte de las sentencias de los pretores. Géneros de derecho que se apoyan en la costumbre son el pacto, lo equitativo y lo juzgado. Pacto es el convenio entre algunos, y so tiene por tan justo, que se dice anterior al derecho. Equitativo, lo que es justicia igual para todos. Juzgado, lo que ya ha sido decidido o constituido por alguna sentencia. En cuanto al derecho legítimo, se conocerá por las leyes. De todas y cada una de estas partes del derecho podrá cada cual inferir, y deducir lo que ha de hacerse en el mismo caso, o en otro semejante, mayor o menor. Por lo que hace a los lugares comunes, como hay dos géneros, uno que contiene amplificaciones de cosa cierta y otro de dudosa, considérese lo que la causa da de sí, y lo que puede y debe amplificársela por medio del lugar común. No pueden prescribirse los mismos argumentos para todas las causas. En la mayor parte de ellas bastará defender o combatir la autoridad de los jurisconsultos. Se ha de considerar así en ésta como en todas las demás causas si el asunto presenta algunos lugares comunes además de los que quedan expuestos. Consideremos ahora el género judicial y sus partes. En el género judicial se discute la naturaleza de lo justo o de lo injusto, y la naturaleza de la pena. Sus partes son dos, una que llamamos absoluta, otra accesoria. Absoluta es la que contiene en sí, no implícita y escondidamente como la negocial, sino clara y patente, la cuestión de lo recto y de lo injusto, vg, habiendo vencido en guerra los tebanos a los lacedemonios, y siendo costumbre de los griegos, cuando tenían guerras entre sí, levantar algún trofeo en sus confines, sólo para declarar por entonces su victoria, y no para que permaneciese como eterno monumento de la guerra, los tebanos levantaron un trofeo de bronce. Son acusados ante los anficcionas, es decir, ante el Tribunal Común de la Grecia. La acusación es, no fue lícito. La respuesta, fue lícito. La cuestión, fue lícito. La razón es que por el valor en la guerra se adquiere tal gloria que queremos dejar monumentos imperecederos de ella a nuestros descendientes. Se contesta a esta razón diciendo que los griegos no deben dejar eternos monumentos de sus enemistades con otros griegos. El juicio es, ¿obraron bien o mal los griegos cuando dejaron como recuerdo de su valor un monumento eterno de sus enemistades civiles? Hemos puesto esta razón para que se conozca el género de la causa de que tratamos, pues si hubiéramos acudido a cualquiera otra de las que quizás se usaron, vg, no habéis hecho la guerra justa ni piadosamente, hubiéramos pasado a la relación del crimen, de la cual hablaremos después. Es evidente que en esta causa coinciden los dos géneros, las argumentaciones se tomarán de las mismas fuentes que hemos señalado para la causa negocial. Lugares comunes muchos y graves podrán tomarse de la causa misma, si en ella hubiere algo de indignación o queja, así como de la utilidad y naturaleza del derecho, si la dignidad de la causa lo pidiere. Consideremos ahora la parte accesoria en la causa judicial. Llámase accesoria cuando el hecho no puede probarse por sí mismo, sino que se defiende con algún extrínseco argumento. Sus partes son cuatro, comparación, relación del crimen, remoción y concesión. Comparación, cuando algún hecho que por sí no puede probarse, se defiende atendiendo a la causa porque se hizo, vg, un general cercado por los enemigos, y no pudiendo en modo alguno salir, pacta con ellos que dejará las armas y los bagajes, y sacará incolumes a los soldados, y así lo hace, abandonando las armas y los bagajes, salva a los soldados contra toda esperanza. Se le acusa de lesa majestad. Aquí ocurre la definición, pero consideremos sólo el argumento de que ahora se trata. La acusación es, no debió dejar las armas ni los bagajes. La respuesta, debió dejarlos. La cuestión, ¿debió dejarlos o no? La razón, todos los soldados hubiesen perecido. Respuesta conjetural, no hubiesen perecido, u otra conjetural, no lo hiciste por eso. De aquí nacen los siguientes juicios, ¿hubiesen perecido? ¿lo hizo por eso? u otro juicio comparativo, que es el que ahora necesitamos, ¿fue mejor perder los soldados que entregar armas y bagajes al enemigo? De aquí nace esta cuestión, si lodos los soldados habían de perecer, caso de no hacerse este pacto, ¿fue mejor perder los soldados que someterse a estas condiciones? Este género de causa se tratará con los mismos argumentos. Convendrá a sí mismo dar la razón y los preceptos de los demás estados de la causa, y sobre todo, debilitar por medio de conjeturas la comparación hecha por los acusados. Si por ejemplo dice el defensor, esto hubiera sucedido si no se hubiera hecho esto otro de que se acusa al reo, se contestará que no hubiera sucedido, o que el reo lo hizo por otra razón y causa. La confirmación de esto y la respuesta de la parte contraria se fundarán en conjeturas. Si el crimen viene ya nombrado al juicio, como sucede en la causa de lesa majestad, usaremos la definición y los preceptos de la definición. Muchas veces se presentan juntas la conjetura y la definición, y si ocurre cualquier otro género de argumentación, podrán de la misma manera aprovecharse sus preceptos, procurando el acusador, ante lodo, destruir con muchas razones y estados de la causa lo que el reo quiere que se le conceda como razón suficiente del hecho. La misma comparación, separada de los demás géneros de controversia, tiene su fuerza propia si se demuestra que lo que se compara no es honesto, útil o necesario, o no lo es en tanto grado como se dice. Separará después el acusador lo que él arguye de lo que el defensor compara, demostrando que no suele obrarse así, ni conviene, ni hay razón para que una cosa se haga por otra, vg, para que por la salvación de los soldados se entreguen las armas en que esta misma salvación consiste. Comparará el beneficio con el maleficio, y lo que reprende, con lo que el contrario alaba, o sostiene que debía hacerse, y atenuando el beneficio, encarecerá la gravedad del hecho malo. Demostrará que era más honesto, útil y necesario lo que el reo evitó que lo que hizo. Después convendrá exponer el juicio comparativo lo mismo que en la causa deliberativa, de que ya diremos al tratar de los preceptos de la deliberación. Sirva de ejemplo el mismo juicio que antes expusimos, si lodos los soldados hubiesen perecido, caso de no hacerse este pacto, ¿era mejor dejarlos perecer que hacer el pacto? Listo tiene que tratarse como una deliberación o consulta. El defensor seguirá al acusador en lodos los estados en que éste vaya poniendo la causa, y tratará por la contraria todos los demás lugares que pertenezcan a la comparación. Los lugares comunes del acusador contra aquel que, confesando algún hecho inútil o torpe, busque alguna defensa, será ponderar con indignación la inutilidad o torpeza del hecho. El defensor contestará que ningún hecho puede juzgarse inútil o torpe, ni útil ni honesto, si no se atiende a la intención, al tiempo o a la causa. Este argumento es de tal naturaleza, que bien tratado, puede ser de gran momento para persuadir en esta causa. Podrá usarse también una amplificación en que se demuestre la grandeza del beneficio por la utilidad, honestidad o necesidad del hecho. Una libra tercer lugar común consiste en poner el hecho mismo a la vista de los oyentes, de tal manera, que juzguen que ellos hubieran hecho lo mismo si se les hubiera presentado un caso semejante. En la relación del crimen, confesando el reo el acto que se le imputa, dice haberlo hecho con razón y por castigar el delito de otro, v.g., Horacio después de haber muerto a los dos curiados y perdido dos hermanos, vuelve vencedor a su casa. Ve que su hermana, sin dolerse de la muerte de los hermanos, repetía tan sólo el nombre de curiacio entre gemidos y lamentos. Indignado él, mata a la doncella. Se le acusa. El cargo es, mataste sin razón a tu hermana. La maté con razón. Cuestión, oh, ¿la mató con razón? Ella lloraba la muerte de un enemigo, se olvidaba de sus hermanos, llevaba a mal mi victoria y la del pueblo romano. Pero tú, hermano suyo, no debías matarla, puesto que no había sido condenada. El juicio, por tanto, es, si Horacia se olvidaba de la muerte de sus hermanos, y no gustaba de la victoria de su hermano y de la patria, ¿fue lícito al hermano matarla sin forma de juicio? En este género de causas se aprovechará ante todo, si se puede, algo de los demás estados, como dijimos a. tratar de la comparación. Se presentarán argumentos en defensa de aquel a quien el crimen se traslada. Se dirá que es más leve el crimen que el reo achaca a otro, que el que cometió él. Se usará después de la traslación, mostrando cómo, por quiénes, de qué modo y en qué tiempo debía juzgarse o decidirse sobre esta causa, y que no debía ser el suplicio antes que el juicio. Se citarán las leyes y los juicios que hubieran podido recaer sobre este delito, ya que el reo por su propia voluntad le castiga. Diráse después que no se ha de oír a quien achaca, a otro un crimen, del cual no ha querido que se hiciese juicio, y lo que no ha sido juzgado debe tenerse por nulo. Se reprenderá luego la imprudencia de aquellos que acusan ante los jueces a aquel a quien ellos mismos sin jueces condenaron, y que someten a juicio al mismo a quien ya impusieron el suplicio. Encareceráse la perturbación que ha de introducirse en la causa, pasando los jueces más allá de sus atribuciones, si se juzga al mismo tiempo al reo y a quien el reo acusa, cuantos males vendrían si se admitiese como licito entre los hombres vengar delitos con delitos, injurias con injurias. Además, si el que acusa hubiese querido hacer lo mismo, ni aun esto hubiera dado motivo a un juicio, ni le habrá aunque otros muchos lo hagan. Y aunque hubiese sido condenada su hermana en juicio, no podía él castigarla, porque es cosa indigna que quien, ni aun en el caso de haber sido condenada, hubiera podido castigarla, le haya dado muerte antes de haber venido a juicio. Pedirá que le muestren la ley en que se ha apoyado para hacerlo. Y así como decíamos, al tratar de la comparación, que procurara el acusador debilitarla en todo lo posible, así en este género importa comparar la culpa de aquel a quien se achaca la causa del maleficio con el maleficio mismo, demostrando que no había derecho ni razón para castigar tan pequeño delito con uno tan grande. Finalmente, vienen, como en la comparación, el juicio y la amplificación. El defensor contestará, valiéndose de los mismos lugares, a todas las razones que se hayan presentado, y comprobará su relación, encareciendo primero la culpa y audacia de aquel a quien se refiere el crimen, y poniéndola, digámoslo así, a la vista con grandes muestras de indignación y queja. Demostrará que él ha sido castigado menos de lo que merecía, y comparará la pena que se le ha impuesto, con el delito. Debilitará con razones contrarias los argumentos que hayan sido tratados por el acusador, de tal modo, que puedan refutarse y torcerse a la parte contraria. Aquella gravísima acusación sobre el trastorno que se introduciría en los juicios, si se concediese a cada cual el derecho de castigar a quien no hubiera sido condenado, podrá rechazarse, primero, demostrando que la injuria era intolerable, no sólo para un hombre de bien, sino para todo hombre libre, segundo, que era tan clara la culpabilidad, que nadie podía dudar de ella, ni aun el mismo que lo hizo. Grado, que principalmente estaba obligado a castigarla el que la castigó, y que no era tan recto ni honesto que aquella acción viniese a juicio como que fuese castigada en el modo y forma en que lo fue, cuarto, que siendo el asunto tan claro, era superfluo el juicio. Aquí se probará por razones y similitudes, que hay muchas culpas tan atroces, y evidentes que no es necesario ni útil siquiera esperar a que sobre ellas recaiga juicio. El lugar común del acusador será contra aquel que, no pudiendo negar los cargos, tiene alguna esperanza en el trastorno y confusión del juicio. A esto podrá añadirse una demostración de la utilidad de los juicios, y una lamentación sobre la suerte de aquel que sin sentencia fue castigado. Todo esto con arrebatos de indignación contra la audacia, y crueldad del que se tomó la justicia por su mano. El Defensor contestará quejándose de la audacia de aquel que ha sido castigado por el reo, diciendo, que no se ha de considerar la cosa en sí, sino la intención del que lo hizo y la causa y el tiempo, y cuántos males hubieran procedido de aquella injuria o crimen si tanta, y tan evidente audacia no hubiera sido castigada por aquel cuya reputación ofendía, o bien la de sus padres o hijos, o de lo más querido que tuviera en el mundo. En la remoción del crimen se hace recaer en otra persona, oja la acusación presentada por el adversario, unas veces se remueve la causa, otras el asunto mismo. Ejemplo de remoción de causa, los rodios enviaron embajadores a Atenas, los cuestores no les abonaron el dinero que debían, y los embajadores no partieron. Se les acusa. El cargo es, debieron partir. No debieron partir. Debieron o no partir. Razón, el cuestor no les dio el dinero, que suele pagarse del erario público. Vosotros debíais, a pesar de todo, cumplir la misión que se os había confiado. La controversia es, no habiéndose pagado a los embajadores el sueldo que se les debía, ¿estaban obligados a cumplir su embajada? En este género como en los demás podrá usarse de la conjetura, de la comparación y de la relación del crimen. El acusador defenderá, si puede, a aquel por cuya culpa dice el re o haberse movido a cometer la suya. Si no puede, dirá que no pertenece a este juicio aquella culpa, y que cada uno debe cumplir su deber, sin que la falta del uno sea excusa para el otro. Caso de que el cuestor hubiera delinquido, procedería a presentar una acusación separada y no mezclarla con una defensa. El defensor, después de tratar los demás estados de la causa, vendrá a la remoción y demostrará, primero, de quién ha sido la culpa. Segundo, caso de que la culpa haya sido ajena, que él no ha podido o no ha debido hacer lo que al acusador le parece conveniente. Que no ha podido, lo probará por la utilidad en que va envuelta la necesidad, que no ha debido, lo probará por la honestidad. De una y otra parte trataremos en el género deliberativo. Tercero, que el reo ha hecho todo lo que estaba en su mano, y que si no ha hecho más es por culpa ajena. Cuarto, al exponer la culpa del otro, ha de indicarse cuánta voluntad y deseo tenía de obrar así, confirmándolo por indicios, hechos y palabras anteriores. Se dirá, que le era útil hacerlo e inútil dejar de hacerlo, y que está demasiado conforme con el resto de su vida, para que sea necesario suponer que la culpa ajena le indujo a cometer la suya. Si la remoción fuese, no a una persona, sino a una cosa, vg, si el cuestor hubiera muerto y por esto no hubiesen recibido los embajadores el dinero, después de contestar a la acusación y a la réplica del contrario, se usará de los mismos argumentos, valiéndose después de la concesión, como veremos más adelante. Los lugares comunes son casi los mismos que antes hemos dicho, y los que ocurren con más frecuencia son, de parte del acusador, la indignación del hecho, de parte del defensor, que no conviene castigar al reo cuando la culpa no es suya, sino de otro. Se hace la remoción de la cosa misma negando que lo que se da como crimen tenga nada que ver con el reo, ni deba atribuirsele, vg, en las ceremonias del pacto que se hizo con los Samnitas, un joven patricio sostuvo la víctima por mandado del general. Cuando el Senado no aprobó aquel pacto y, entregó el general a los Samnitas, dijo un senador que también debía entregarse al que sostuvo la víctima. La demanda es, debe entregarse. La respuesta, no se debe. La cuestión, ¿se debe o no? Defensa, no era mi deber ni estaba en mi mano, siendo yo tan joven y hombre particular, oponerme a la autoridad y poder del general, que es quien debía ver si hacía un pacto bastante honesto. Réplica, pero como tú fuiste parte en un sacrilego juramento, debes ser entregado. Aquel que no ha tenido poder alguno, y sólo por orden del general ha intervenido en un tratado y juramento, ¿debe ser entregado o no? Este género de causa difiere del anterior en que, concediendo el reo que convenia hacer lo que el acusador tiene por conveniente, atribuye a alguna persona o cosa el haber sido impedimento para su libre determinación. No se acusa a otro, ni se le traspasa la culpa, sino que se demuestra que no estaba la cosa en nuestro poder ni en nuestra mano. Sucede a veces en este género que el acusador funda en la remoción un nuevo cargo, vg, si se acusa a uno que ha sido pretor de haber llamado el pueblo a las armas cuando esto correspondía a los cónsules. Y así como en el ejemplo anterior el reo alegaba que el hecho era ajeno de su poder y facultades, así en este funda el acusador en el mismo argumento una razón contraria. Uno y otro deberán poner en claro, por todas las razones de honestidad y utilidad, ejemplos, indicios, signos, raciocinios, etc., qué es lo que pertenece al derecho o potestad de cada uno. Los lugares comunes se tomarán del mismo asunto si en él va envuelto algo de indignación y queja. En la concesión el reo, sin aprobar el hecho, pide que se le perdone. Dos partes tiene la concesión, purgación y deprecación. En la primera no se defiende el hecho, sino la voluntad. Tiene tres partes, imprudencia, caso y necesidad. Imprudencia, cuando el hecho se cometió por ignorancia, vg, había cierta ley para que nadie inmolase un becerro a Diana, unos navegantes prometieron en una tempestad, si llegaban al puerto que tenían a la vista, sacrificar un becerro al Dios que allí se venerase. Casualmente había en aquel puerto un templo de Diana, a quien no era lícito inmolar el becerro, ellos, ignorantes, lo hicieron. Se les acusa, inmolasteis un becerro a una diosa a quien no era lícito. Se responde concediendo, pero se da esta razón, no supe que era ilícito. Pero como hiciste lo que no debías, según la ley eres digno del suplicio. La controversia es, si hizo por ignorancia lo que no debía, ¿es digno de suplicio? En la casualidad estriba la concesión, cuando se demuestra que algún imprevisto accidente se ha opuesto a la voluntad, vg, era ley entre los lacedemonios que si el comisionado para traer las víctimas no las presentaba el día señalado, se le condenase a pena capital. Acercábase el día del sacrificio, y comenzó él a traer las víctimas, del campo a la ciudad. Hinchado con las grandes lluvias eleurotas, río que corre junto a la cedemonia, iba tan impetuoso y crecido, que era imposible pasar las víctimas. El que las guiaba pusolas a la una parte del río, en sitio donde pudieran verse desde la ciudad, para mostrar así su buen deseo. Convenciéronse todos de que la súbita crecida del río había sido el único impedimento, y sin embargo, algunos le acusaron capitalmente, las víctimas que debías dar para el sacrificio no estuvieron a tiempo. Defensa, concedo, pero es porque el río creció de pronto, y fue imposible pasarlas. Réplica, pero como no hiciste lo que manda la ley, eres digno del suplicio. Cuestión, ¿es digno de suplicio, por haber contravenido a la ley, a causa de la crecida del río? Con la necesidad o fuerza mayor puede también defenderse el río, vg, es ley entre los rodios, que si se encuentra en el puerto una nave rostrada, se ponga en venta. Levantada una gran tempestad, la fuerza de los vientos arrojó una nave al puerto de rodas, bien a pesar de los navegantes. El cuestor pone la nave en pública almoneda. El dueño de la nave lo resiste. Acusación, una nave rostrada ha entrado en el puerto. Se concede, pero añadiendo esta razón, la fuerza y necesidad nos compelieron. Réplica, es preciso que se cumpla la ley respecto a esta nave. Cuestión, mandando la ley que se saque a venta pública toda nave rostrada que entre en el puerto, y habiendo entrado ésta contra la voluntad de los navegantes, y traída por la tempestad, ¿deberá venderse? Hemos puesto en este lugar ejemplos de los tres géneros, porque los preceptos son muy semejantes. En todos procurará el acusador, si el asunto se presta, introducir alguna conjetura o sospecha de que ha sido voluntario el hecho que el reo da como fortuito o necesario, definir la necesidad, el acaso o la imprudencia, y añadir a la definición ejemplos en que se vea imprudencia, necesidad o acaso, separar de éstos lo que el reo infiera, es decir, mostrar que el caso es muy de semejante, y que no es verosímil que haya sido fortuito ni necesario, demostrar que ha podido evitarse o precaverse de ésta o de la otra manera, y probar con definiciones que no debe llamarse imprudencia, caso o necesidad, sino inercia, desidia y fatuidad. Si la necesidad tiene algo de torpe, convendrá demostrar, por implicación do lugares comunes, que hubiera valido más padecer cualquier trabajo, y hasta morir que someterse a tal necesidad. Valiéndose de los lugares comunes, de que hemos hablado en la parte negocial, se investigará la razón de la equidad y del derecho, y como en la causa absoluta judicial, se considerará esto mismo por sí y separado de todas las demás cuestiones. Se usará, si es posible, de ejemplos, citando algún caso en que semejante excusa no haya sido válida, se añadirá la comparación, diciendo que mucho más motivo había para que se perdonase en aquel caso, y acudiendo a la deliberación, se probará que es torpe o inútil conceder lo que el adversario quiere, y que sería gran detrimento el que dejasen de castigar aquel hecho los que para ello tienen autoridad. El defensor podrá valerse de los mismos argumentos por la parte contraria. Hará hincapié, sobre todo, en defender la intención y en pondera, guión los obstáculos que se opusieron a su voluntad, dirá que no pudo hacer más de lo que hizo, que en todas las cosas debe atenderse a la voluntad, que no puede convencerse de que ha incurrido en culpa, y que condenándole a él no se condenará más que la flaqueza común a todos los hombres. No hay cosa más indigna que imponer un suplicio a quien no está culpado. Los lugares comunes del acusador consisten, uno en la concesión, y otro en considerar qué puertas se abriría al delito si se juzgase, no del hecho, sino de la causa del hecho. El lugar común del defensor será, quejarse de aquella calamidad que le ha sucedido, no por culpa suya, sino por fuerza mayor, y del poder de la fortuna, y de la debilidad humana, y rogar a los jueces que consideren la intención y no el resultado, en todo lo cual mezclará la lamentación de sus desdichas, y la indignación contra las crueldades de sus adversarios. A nadie admire que en estos y otros ejemplos se vea mezclada la controversia de ley escrita, de la cual hablaré luego separadamente, porque hay géneros de causa que se consideran en sí mismos y tienen fuerza propia, y otros que llevan interpolado algún otro género de controversia. Conocidos todos, no será difícil trasladar a cada una de las causas los preceptos del género que le sean aplicables, y por eso, en estos ejemplos de concesión, aparece unida la controversia que se llama de escrito y sentencia, pero como ahora tratábamos sólo de la concesión, para ella dimos preceptos. En la deprecación no se defiende el hecho, sino que se pide perdón. Apenas puede admitirse este género en juicio, porque confesado el delito, es difícil conseguir que sea perdonado por aquel que tiene obligación de castigarlo. Sólo podrá introducirse en parte y no como principal estado de la causa, vg, si hablas en defensa de algún varón fuerte, y esclarecido que haya hecho muchos beneficios a la república, podrás usar de la deprecación, sin que parezca que lo haces, de este modo, oh jueces, si este hombre por sus beneficios, por el amor que siempre os tuvo, por tantos y tantos hechos buenos, pidiera que le perdonaseis este solo delito, sería digno de vuestra clemencia y virtud del concedárselo. Después se encarecerán los beneficios, y por medio del lugar común, se traerá la voluntad de los jueces a clemencia. Aunque este género de defensa sólo en parte puede usarse en el juicio, como quiera que con frecuencia ocurre en el Senado o en Consejo, debemos poner aquí sus preceptos. Vemos que en el Senado y ante el pueblo se deliberó acerca de Sifax, y que Quinton Humilor Puyo fue acusado ante el tribunal de Lucio Opinio, donde le valió más el pedir misericordia que ningún otro género de defensa. No le fue tan fácil el probar por conjeturas que había tenido siempre buena voluntad hacia el pueblo romano, como el pedir por medio de la deprecación que se le perdonase, atendiendo a sus anteriores beneficios. Deberá el que pida perdón recordar sus beneficios, si algunos ha hecho, y probar, si puede, que son mayores que sus delitos, y que él ha hecho más bien que mal, recordará después las hazañas de sus antepasados, si algunas hicieron, dirá que no procedió por odio ni crueldad, sino por imprudencia o ajeno impulso, o por otra causa honesta y probable, prometerá, que ya escarmentado y agradecido al beneficio de los que le perdonen, huirá siempre de tal delito, y que tiene esperanzas de poder servir en alguna ocasión señalada a los que tal favor le hagan. Si es posible, alegará su parentesco o antigua amistad con los jueces, ponderará la magnanimidad y nobleza de los que quieran salvarle, y mostrará sin arrogancia que hay en él buenas cualidades, dignas de honor y no de que se le imponga un suplicio, traerá a la memoria otros casos en que se han perdonado mayores delitos. Será de mucho efecto el recordar que ha sido misericordioso, y propenso al perdón cuando ha tenido algún poder. Procurará disminuir en todo lo posible la gravedad de su pecado, y los inconvenientes que de él hayan nacido, en términos que parezca torpe o inútil el castigar a tal hombre. Después, por medio de lugares comunes, se captará la misericordia del auditorio según los preceptos que hemos dado en el primer libro. El adversario ponderará la maldad, diciendo que no se ha cometido por imprudencia, sino por crueldad y malicia, y que el criminal nunca ha sido misericordioso, sino soberbio y siempre enemigo, sin que haya esperanza de que venga a ser amigo alguna vez. En cuanto a los beneficios, demostrará que no han nacido de benevolencia, sino de algún interés privado, o que después se ha trocado la amistad en odio y los beneficios en malas acciones, o que éstas han sido más que las buenas, o que ya se han premiado los beneficios, y ahora conviene castigar los crímenes, que es torpe o inútil perdonar, y que sería necedad grande dejar de usar de la potestad contra aquel que tanto hemos deseado someter a ella, y que recuerden los jueces el ánimo o el odio que tenían contra él. El lugar común será la indignación contra el crimen, o el decir que debemos compadecernos de los que son desdichados por la fortuna, y no por su malicia. Como nos hemos dilatado tanto en imposición general de la causa, por ser tanta sus partes, conviene, para que no se extravie el entendimiento con la variedad y de semejanza de los cosas, decir qué es lo que nos resta tratar y por qué. Decíamos que causa judicial era aquella en que se investigaba la razón de lo justo o de lo injusto, del premio o de la pena, quedan expuestas las causas de lo justo y de lo injusto, resta, pues, hablar del premio y de la pena. Muchas causas hay que consisten en la petición de algún premio no sólo en el Senado o en los comicios, sino ante los jueces, donde muchas veces se pide el premio de los acusadores. Nadie piense que cuando ponemos algún ejemplo de lo que se trata en el Senado nos apartamos del género judicial, pues todo lo que se dice en acusación o en defensa de un hombre, siempre que no recaiga sentencia, es deliberativo, pero también pertenece al género judicial. Todo el que con atención estudie las causas, verá que difieren en género y en forma, pero que en lo demás se parecen todas, y unas están enlazadas con otras. Volvamos a los premios, el cónsul Lucio Licinio Craso había vencido, en la Galia Citerior, a unos forajidos que tenían infestada la provincia, pero que ni por su número, ni por su fama, ni por carecer de jefe conocido, merecían ser llamados enemigos del pueblo romano. Vuelve a Roma y pide al Senado el triunfo. Aquí, como en la deprecación, no hay para qué poner las razones y las réplicas que preceden al juicio, porque si no ocurre algún otro incidente en la causa, será un juicio simple y contenido en la misma cuestión. En la deprecación preguntamos, ¿se le debe imponer pena? Y aquí, ¿se le debe dar premio? La razón del premio estriba en cuatro cosas, en los beneficios, en la persona, en el género del premio y en las facultades. Los beneficios se juzgan, por su importancia, por el tiempo, por la intención de quien los hizo, o por el acaso. Se consideran por sí mismos, vg, si son grandes o pequeños, fáciles o difíciles, singulares o vulgares, verdaderos o falsos. Por el tiempo, si se han hecho cuando estábamos indigentes, cuando los demás no podían o no querían ayudarnos, o cuando se había perdido toda esperanza. Por la intención, si no se han hecho en interés propio, sino por el beneficio mismo. Por el acaso, si el beneficio no es obra de la fortuna, sino de la industria, o si a la industria se ha opuesto la fortuna. En cuanto al hombre, se considerará, cómo ha vivido, qué gastos o qué trabajo ha invertido en esto, si alguna otra vez ha hecho cosa semejante, si solicita el premio del ajeno trabajo o de la bondad de los dioses, si alguna vez ha sido él de opinión que tal causa no merecía premio, si se le ha concedido ya el premio, o algún honor por lo que hizo, si se vio obligado a hacerlo por la necesidad, o si el acto es de tal naturaleza, que hubiera merecido pena el dejar DW. La invención retórica. 88 Hacerlo, y el hacerlo no merece premio, si pide el premio antes de tiempo, o vende, por un precio cierto, una esperanza incierta, o pide el premio por evitar alguna pena y tener este precedente favorable. En cuanto al género del premio, se ha de considerar, qué se pide, cuánto y por qué, y de qué premio es realmente digna la cosa, a quienes y por qué causa solían conceder este honor nuestros antepasados, y que este honor no debe prodigarse mucho. El lugar común para atacar a quien pide el premio será que las recompensas de la virtud y del deber han de ser sagradas y venerables, sin que se comuniquen a hombres malvados ni medianos. También podrá decirse, que si el premio se hace vulgar, disminuirá en los hombres el ansia de la gloria, puesto que el premio hace bellas y apetecibles las cosas arduas y difíciles. Y si existen aún los que en otro tiempo lograron el mismo honor por sus eximias virtudes, ¿no creerán que se menoscaba su gloria concediendo a tales hombres el mismo premio? Se hará una enumeración de los que se hallan en el mismo caso, y se los comparará con el adversario. El que pide el premio de deberá encarecer por la amplificación sus hechos, y compararlos con los de otros que han logrado la misma recompensa, dirá que muchos se apartarán del camino de la virtud, si ven que la virtud no se premia. Cuando el premio que se pide es de dinero, hay que considerar los recursos de la República, y si tiene abundancia o penuria de trigo, de contribuciones o de dinero. Los lugares comunes serán, que conviene aumentar y no disminuir los recursos, y que es una imprudencia el pedir por un beneficio, no gracias, sino merced. A esto se responderá, que es vergonzoso hablar de dinero cuando se trata de agradecimiento, y que él no pone precio a su acción, sino que solicita honor. Tratemos ahora de las controversias que se fundan en una ley escrita. Ocurren estas controversias cuando nace alguna duda de las palabras del escrito, o por ambigüedad, o por discordia entre el escrito y la sentencia, o por leyes contrarias, o por raciocinio, o por definición. Por ambigüedad, cuando es oscura la intención del escritor, y sus palabras pueden tomarse en dos o más sentidos, vg, un padre de familia que dejó a su hijo heredero, legó a su mujer vasos de plata con esta condición, mi heredero dará a mi mujer los vasos de plata que él quiera hasta el peso de ciento. Después de la muerte pide la madre los vasos magníficos y cincelados. Contesta el hijo que él puede darle los que quiera. Demuéstrese primero, si fuere posible, que el escrito no es ambiguo, porque todos en el lenguaje común suelen usar de aquellos vocablos en el mismo sentido en que decimos nosotros que han de tomarse, aclárese aquel escrito con las palabras que preceden y siguen, porque todo resultaría ambiguo si separadamente se mirase, pero no ha de tenerse por ambiguo lo que se aclara por todo el contexto rectamente entendido. La intención del escritor se deducirá de sus demás escritos, hechos, dichos, ánimo y vida, y toda escritura en que hay ambigüedad deberá escudriñarse despacio y por todas partes, para ver si hay algo que favorezca nuestra intención o que se oponga a la de los adversarios. De la escritura, y de la persona del escritor, y de las cualidades de las personas, se deducirá verosímilmente el sentido del escrito. Después ha de demostrarse que la interpretación del adversario es violenta y sin salida, al paso que la nuestra es fácil y cómoda, vg. En esta ley, y bien se puede poner un ejemplo fingido para mayor inteligencia, la meretriz no lleve corona de oro, si la llevare, sea vendida públicamente. Al que sostenga que la vendida debe ser la meretriz, se puede contestar que no se ve el objeto de la ley al mandar esto, y que parece violento e irracional, al paso que el vender la corona de oro es cosa natural, de fácil ejecución y sin ningún inconveniente. Se atenderá con diligencia si lo que nosotros interpelamos es más útil, honesto o necesario que lo que dicen los adversarios. Se citará, si la hubiere, alguna otra ley que excluya o prevenga la interpretación contraria. Se mostrará de qué manera hubiera dicho las cosas el escritor si hubiera querido que se entendiesen como el adversario quiere entenderlas, vg. en esta causa de los vasos de plata, pudiera decir la mujer, que sería inútil la cláusula, los que quiera, si por otra parte lo dejase el testador a voluntad del heredero. Claro es que si no se hubiera puesto condición, el heredero podría darle los que quisiera. En estas causas conviene mucho usar de este género de razonamiento, si hubiera querido decir esto, no hubiese colocado los vocablos así, pues de esta suerte es como se conoce la intención del escritor. Se preguntará en qué tiempo lo escribió, para calcular verosímilmente cuál era su voluntad entonces. Por medio de los argumentos de la deliberación, se probará cuál era lo más útil y honesto para él al escribir, y cuál debe ser para nosotros al aprobar. Aquí se puede usar de la amplificación y del lugar común. Del escrito y sentencia nace la controversia, cuando uno se atiene a las palabras escritas, y otros a la voluntad del escritor tal como la entienden. El que defienda esta última parte tendrá que demostrar, con algún hecho o acontecimiento, que la intención y voluntad del escritor han sido siempre las mismas, vg, un ciudadano que tenía mujer, pero no hijos, escribió en su testamento, si llego a tener algún hijo, él sea mi heredero, pero si muere antes de llegar a la mayor edad, tú serás heredero segundo. El hijo no nació. Disputan los parientes con el que es segundo heredero, si debe considerarse al hijo como muerto en la menor edad, para los efectos de la ley. En este caso no puede acomodarse al tiempo o al resultado ninguna sentencia del escritor, y sólo fiado en su voluntad constante como defiende ser suya la herencia el que va contra las palabras del escrito. En otras ocasiones se cita alguna sentencia donde no sólo aparece la constante voluntad del escritor, sino la interpretación que entonces debe dársele, conforme al hecho y al tiempo. Tiene lugar principalmente en la causa judicial accesoria, donde suele introducirse la comparación, vg, habiendo una ley que prohíbe abrir las puertas de la ciudad de noche, las abre uno en tiempo de guerra e introduce auxilios en la ciudad que tenían cercada los enemigos. Otras veces se usa la relación del crimen, como en el caso de aquel que mata a un tribuno de la plebe que quería hacerle violencia, siendo así que está vedado por ley común de todos los hombres el matar a nadie. Otras veces se emplea la remoción del crimen, vg, en el caso de. embajador que no partió el día señalado porque el cuestor no le pagó lo que le debía. Otras la concesión por disculpa, ya de imprudencia, vg, en la inmolación del becerro a Diana, ya de fuerza, como en el caso de la nave rostrada, ya de casualidad, como en la crecida del río Eurotas. Cero se demuestra que el escritor ha querido siempre lo mismo, o que en aquel caso y tiempo lo ha querido. El que defiende el escrito podrá usar de todos estos argumentos o de la mayor parte, primero, alabando al escritor, o diciendo que no toca a los que juzgan atender más que a lo que está escrito, mucho más si se presenta una ley o algo derivado de la ley, segundo, y es de mucha fuerza, mostrando la oposición entre el hecho o intención de los adversarios y el mismo escrito, este argumento podrá variarse de muchos modos, según las palabras escritas, el hecho, el juramento de los jueces, etcétera, tercero, admirándose de que nadie pueda decir lo contrario, preguntando al juez qué le resta que oír o qué espera, preguntando al mismo adversario si negará que el escrito está en los términos que decimos, o que es contra él, y caso que lo niegue, anunciar que no hablaremos más. Si no lo niega, y habla no obstante en contra, exclamaremos que no se puede hallar hombre más impudente. En esto conviene detenerse mucho, como si nada más hubiéramos de decir ni pudiera decirse, recitando muchas veces las palabras del escrito, comparándole con la interpretación del adversario, y dirigiendo a veces con acritud la palabra a los jueces, para recordarles lo que han jurado y lo que deben hacer, y que sólo por dos causas debe dudar el juez, si el escrito es oscuro, o si el adversario niega algo, pero cuando el escrito está claro, y el adversario lo confiesa todo, al juez toca obedecer la ley y no interpretarla. Confirmado este lugar, destruyanse los argumentos contrarios, estos son, primero, que una cosa pensó el escritor y otra escribió, vg, en la controversia del testamento que citamos antes, segundo, una causa accesoria, por la cual no se puede o no se debe obedecer el escrito. Si se alega que una cosa pensó el escritor y otra dijo, el que defienda lo escrito podrá decir que no es necesario argumentar sobre la voluntad de aquel que nos dejó una muestra tan clara de ella, y que se seguirían muchos inconvenientes si se estableciera la costumbre de apartarse de lo escrito, pues los que escribieran no tendrían confianza alguna en que su voluntad fuese respetada, y los jueces no hallarían ley alguna a que atenerse, por tanto, si la voluntad del escritor debe ser conservada, nosotros somos los que la defendemos y no el adversario. Mucho más se acerca a la voluntad del escritor el que la interpreta por sus letras, que son como la imagen de su alma, que no el que se vale de domésticas ablillas. Si el adversario alega alguna causa, se contestará, uno indicador ordinal masculino, que es absurdo confesar que se ha faltado a la ley, y alegar razones para ello, segundo, que todo anda trocado, así como antes solían los acusadores persuadir a los jueces de que había incurrido en culpa el acusado, y decir la causa que le indujo al delito. Así el reo es ahora quien alega la causa y la disculpa, tercero, introducir esta división, a cada una de cuyas partes.convienen muchas argumentaciones, primero, que en ninguna ley conviene admitir pretextos contra lo escrito, segundo, que aunque en otras leyes se pueda hacer, en esta no conviene, tercero, que aunque convenga en esta ley, no en esta causa. La primera parte se confirmará con estos argumentos, que no faltó al escritor ingenio, ni ocasión, ni facilidad para decir claramente lo que pensaba, que no le hubiera sido difícil hacerse cargo de la razón que alegan los adversarios, si ésta tuviera alguna fuerza, y que es costumbre en los legisladores hacer excepciones. Se citarán algunas leyes en que esto ocurra, se verá si la ley en cuestión exceptúa algo, o si hay excepciones en otras leyes de la misma mano, nuevo argumento de que también las hubiera hecho en el caso que se discute, si le hubiera juzgado digno de tenerse en cuenta. Pruébese que el admitir razones y pretextos no es otra cosa que destruir la ley, pues se atiende con preferencia a lo que en ella no está escrito. Todos se alentarán a delinquir, si ven que el delito se juzga por el criterio del que le cometió, y no por la ley que los jueces han prometido cumplir. Para los mismos jueces y para todos los ciudadanos, será un trastorno y confusión grande el apartarse de la ley. Los unos no encontrarán norma para sus juicios, y para reprender a los que juzguen contra ley, y los demás ciudadanos no sabrán a qué atenerse, si obra cada uno según su talante y capricho, y no según la legislación común de la ciudad. Pregúntese después a los jueces por qué se empeñan en negocios ajenos, por qué sirven a la república, pudiendo atender a sus propios intereses, por qué prestan juramento, por qué se reúnen y separan en tiempo fijo. No darán otra causa sino que la ley lo previene así. Ahora bien, sometiéndose ellos a la ley, ¿consentirán que nuestros adversarios la conculquen? ¿Signo de interrogación abierta consentirían acaso que el reo intercalase en la ley el pretexto o excepción con que se defiende? Pues más indigno y reprensible todavía es lo que hace. ¿Y si los jueces mismos quisieran añadirlo a la ley, lo consentiría el pueblo? Pues todavía más censurable que alterar las palabras y el texto de la ley, es allanarla en la ejecución y en el juicio. ¿Quién derogará una ley, o la abrogará, o en algún modo la alterará sin consentimiento del pueblo? A los mismos jueces les atraería esto grande odio. No son este tiempo ni lugar oportunos para modificar la ley, ante el pueblo y por el pueblo debe hacerse. ¿Y si ahora tratan de hacerlo, quién lo propondrá, quiénes lo aceptarán? Tan inútiles como ilegales son todas estas cosas. Ahora se ha de respetar la ley por los jueces, más adelante podrá modificarla el pueblo. Si la ley no se hallara, procuraríamos buscarla, y en ninguna manera, aunque no estuviese bajo el peso de una acusación, nos atendríamos al parecer del reo. Y si la ley está expresa, no se la locura insigne fiarse más de las palabras del delincuente que de las de la ley. Con estas y otras razones se probará que la excepción no debe admitirse. La segunda parte es aquella en que se demuestra que, aunque en otras leyes convenga la excepción, en esta no conviene. Esto sucederá cuando la ley verse sobre cosas muy graves, útiles, honestas y religiosas, o cuando parezca cosa inútil o torpe el no someterse escrupulosamente a su texto, o cuando la ley esté escrita con tal minuciosidad y diligencia, y con tantas excepciones, que razonablemente no se pueda creer que se ha omitido nada. El tercer argumento, que es muy necesario para el que defiende la ley, consiste en probar que aunque pueda admitirse alguna excepción contra lo escrito, no aquella que los adversarios alegan. Digo que este lugar es tanto más necesario, cuanto que siempre el que combate la ley se funda en la equidad, y sería imprudencia suma el no hacerlo. Esto se hará si se demuestra que no hay culpa en aquel que se defiende con los argumentos de comparación, remoción, relación del crimen o concesión, si aprovechamos de estos mismos argumentos todo lo que pueda perjudicar a la causa contraria, o si se explica la razón de que esté escrito así en la ley y en el testamento, para que se vea que tal fue el parecer y voluntad del escritor. El que impugne el escrito usará, ante todo, del argumento de equidad, o mostrará con qué intención y por qué obró así, o se defenderá con los argumentos de causa accesoria, y después de haberse dilatado mucho en este argumento ponderando la razón del hecho y la justicia.de su causa, sostendrá contra los adversarios que deben aducirse excepciones, que ninguna ley puede mandar cosas inútiles o injustas, que todas las penas que la ley impone son para castigar la culpa y la malicia, que el mismo legislador, si existiese, aprobaría esto y aún lo haría, si se viera en un caso semejante, y que para eso estableció el legislador jueces graves y de cierta edad, que no se limitasen a recitar la letra de la ley, para lo cual bastaría un niño, sino que interpretasen su pensamiento y voluntad. El mismo legislador, si dirigiera sus escritos a hombres necios y a jueces bárbaros, lo hubiera expresado todo con suma diligencia, pero como sabía que los jueces no iban a ser recitadores sino intérpretes de su voluntad, omitió lo que era evidente. Se preguntará después a los adversarios, ¿y qué, si yo lo hubiera hecho? ¿Qué si hubiera acontecido esto? ¿Me acusaríais por un acto cuya causa es honestísima o de necesidad forzosa? Decís que la ley no hace excepción. Pero la hay tácita, porque la cosa punto es evidente. Además, ni en las leyes, ni en escritura alguna, ni en el lenguaje familiar, ni en el régimen doméstico, podría hacerse nada si diéramos en atender a las palabras, y no a la voluntad del que las dice. Se probará con los argumentos de utilidad y honestidad cuán torpe o inútil es lo que los adversarios juzgan que debió o que no debió hacerse, y cuán útil y honesto lo que nosotros hicimos o pedimos. No apreciamos las leyes por la letra, que es difícil y oscura muestra de la voluntad, sino por lo útil dejos preceptos, y por la sabiduría y diligencia de los legisladores. Dígase lo que es la ley, y que consiste en las sentencias, no en las palabras, y que obedece a la ley el juez que se atiene a la intención y no a la letra. Sería indigno imponer la misma pena al que por delito o audacia infringió la ley, y al que por causa honesta y necesaria se apartó de las palabras del legislador, pero no de su espíritu. Con estos y otros argumentos se probará que deben admitirse excepciones en esta ley y por esta causa, y así como decíamos antes que sería muy útil al que defendiera el escrito derogar algo de la equidad que se atribuye el adversario, así el impugnador del escrito podrá aprovechar algo del mismo escrito para su causa, y mostrando en la ley alguna ambigüedad, defender la parte que le favorezca, o definir la fuerza de alguna palabra y traerla en interés de su causa, o inducir por medio del raciocinio lo que en la ley no está expreso. Si puede en alguna cosa, aunque sea poco probable, defenderse con el texto de la ley, por más que su causa sea muy equitativa, necesariamente adelantará mucho, porque quita su mayor fuerza al principal argumento de los adversarios. Los lugares comunes y accesorios convienen a entrambas partes. Además, el que defiende lo escrito dirá que las leyes han de mirarse por sí, y no por la utilidad del que falta a ellas, y que nada debe respetarse tanto como las leyes. El que ataque el escrito dirá que las leyes consisten en la intención del escritor y en la utilidad común, no en las palabras. Es cosa indigna atacar por medio de las palabras la equidad que se defiende con la voluntad del legislador. De leyes contrarias nace la controversia, cuando dos o más leyes parecen discrepar entre sí, vg, es ley que quien mate al tirano obtenga el premio de las olimpiónicas y pida al magistrado lo que quiera y el magistrado se lo conceda. Y otra ley, muerto el tirano, deben ser muertos también cinco de sus próximos parientes, siempre que sean magistrados. A Alejandro, tirano de ceras en Tesalia, le mató una noche su mujer Tebe estando acostados juntos. La mujer pide, en lugar de premio, el hijo que había tenido del tirano. Otros, conforme a la segunda ley, sostienen que este hijo debe ser muerto. En este juicio los mismos argumentos y las mismas reglas convienen a entrambas partes, porque una y otra deben confirmar su ley y debilitar la contraria. Considérese, primero, cuál de las dos leyes toca o pertenece a cosas más graves, útiles, honestas y necesarias, y si dos o más discrepan entre sí, debe preferirse aquella que esté en el caso antedicho, primero, cuál de las dos ha sido dada después, porque la última es la que hace más fuerza, tercero, si una manda y otra permite, porque lo que se manda es necesario y lo que se permite voluntario, cuarto, en cuál de las leyes se impone pena a quien no obedezca, y en cuál, pena mayor, porque siempre debe preferirse la ley que tenga sanción penal, ese punto grado, si una manda y otra prohíbe, porque siempre la que veda parece corregir, con alguna excepción, la que manda, sexto, cuál de ellas es general, cuál particular, cuál puede aplicarse a muchos casos, cuál ha sido escrita para uno especial, pues siempre las leyes particulares hacen más fuerza en la causa y en el juicio, séptimo, si manda la ley que se cumpla pronto y necesariamente, o da alguna tardanza y espera, pues siempre debe hacerse antes lo que más urge, octavo, si una ley está clara en los términos y la otra ambigua, de suerte que haya que proceder por raciocinio o definición, debe tenerse por más arma y respetable la más clara, noveno, debe interpretarse la ley contraria de tal modo, que, a ser posible, desaparezca la discrepancia entre las dos leyes, cuadragésimo y último, si la causa lo permite, será de grande efecto probar que, siguiendo nuestro parecer, se respetan las dos leyes, al paso que los adversarios tienen que rechazar una de las dos. En cuanto a los lugares comunes, la causa misma mostrará los que deban usarse, explicando con argumentos de utilidad y honestidad a cuál de las dos leyes debemos con preferencia ajustamos. Del raciocinio nace la controversia, cuando de lo que está expreso en una ley se llega a lo que no está en ninguna, vg, es ley que si un ciudadano está loco, sus parientes y allegados tengan potestad sobre su persona y bienes. También es ley que se respete la última voluntad del padre de familias, respecto a su familia y bienes. Y finalmente, es ley que si el padre de familias muere a vintestato, su hacienda se aplique a sus consanguíneos y parientes. Acusose a uno de parricidio. No hay un modo de librarse de la pena, se le ató, se le puso en la boca una mordaza y se le llevó a la cárcel, donde sólo debía permanecer algunas horas mientras se preparaba el saco en que había de ser arrojado al río. Entretanto, sus familiares llevan a la cárcel las tablas y los testigos. Designa herederos y firma el testamento. Después se le impone el último suplicio. Entre los herederos llamados por el testamento, y los parientes del muerto se suscita una controversia sobre la herencia. No se presenta ninguna ley que prohíba hacer testamento a los condenados a muerte. Valiéndose de otras leyes y de la misma por la cual ha sido condenado, y de las que tocan la materia de testamentos, se deducirá por raciocinio si tuvo o no derecho para hacerlo. Los lugares comunes en este género de argumentación son, a mi entender, estos, y alabanza y confirmación del escrito que tú presentas, segundo, comparación de lo que está en controversia con lo que no admite duda, así se verá la semejanza, tercero, preguntar con admiración como el que concede la justicia de una cosa, niégala de otra que es igual o más justa, cuarto, que si no hay nada escrito sobre el particular, es por haber creído el legislador que la cosa no admitía duda, quinto, que en las leyes se omiten o no se expresan muchas cosas que nadie juzga a pesar de eso, omitidas, porque se deducen fácilmente de las demás que están escritas sexto, demuéstrese la equidad de la causa lo mismo que en la judicial absoluta. El contrario deberá combatir la semejanza, demostrando que los términos de la comparación difieren mucho en género, naturaleza, fuerza, magnitud, tiempo, lugar, persona, opinión, o usando, si puede, del raciocinio, y si no, diga que es necesario atenerse a lo escrito, que peligraría todo derecho si se admitiesen semejanzas, que no hay cosa que no se parezca en algo a otra, que para cada una de ellas hay su ley, y que puede probarse la similitud y la desemejanza de todo. Los lugares comunes del que defiende el raciocinio serán, que por lo que está escrito se ha de conjeturar lo que no está expreso, y que nadie puede abarcar todos los puños en un escrito, bastando que de lo que dice se pueda inferir lo que omite. El contrario dirá, que esta conjetura es una adivinación, y que sería necedad en el legislador escribir de manera que no se entienda lo que quiso decir. La definición ocurre cuando se trata de averiguar el valor de alguna palabra, vg, dice la ley, los que en una tempestad abandonen la nave, piérdanlo todo, la nave y la carga sean de los que se queden en la nave. Navegando en alta mar el dueño de la carga y el de la nave, vieron a un náufrago que nadaba y le extendía las manos, movidos de piedad, acercaron a él la nave y le recogieron en ella. Poco después se declaró una violenta tempestad, hasta tal punto, que el dueño de la nave, que era a la vez piloto, se refugió en el esquife, y desde allí, por medio de las cuerdas que mantenían el esquife sujeto de la copa, gobernó la nave en cuanto pudo, el dueño de la carga se hirió con una espada dentro de la misma nave. Entonces el náufrago cogió el timón, y contribuyó cuanto pudo a salvar la nave. Sosegadas las olas, y calmada la tempestad, llega al puerto la nave, el herido convaleció fácilmente, porque la lesión no era grave. Cada uno de los tres reclama la nave y la carga. Todos se fijan en la misma ley, y la controversia es sobre el valor de las palabras. Trátase de definir qué es el abandonar la nave y el quedarse en la nave, y qué es la misma nave. Aquí se aplicarán los mismos argumentos con que se trata la causa en el estado definitivo. Expuestas ya las pruebas que se aplican al género judicial, daremos argumentos y reglas para el deliberativo y el demostrativo, no porque toda causa deje de hallarse en alguno de los estados antedichos, sino porque hay ciertos lugares propios de estas causas, no independientes de la posición de la causa, sino acomodados al fin especial de estos géneros. En el género judicial, el fin es la equidad, esto es, una parte de la honestidad. En el deliberativo, según quiere Aristóteles, es la honestidad y la utilidad, en mi opinión, la utilidad sola. En el demostrativo, la honestidad. En este género de causas hay que tratar ciertas argumentaciones de una manera común y semejante, y añadir otras por separado hacia el fin, a donde se ha de encaminar todo el razonamiento. No nos sería molesto poner ejemplo de cada uno de los estados de la causa, si no viéramos que así como las materias oscuras se aclaran con palabras, así se oscurecen las claras. Vengamos ya a los preceptos de la deliberación. Tres géneros hay de cosas apetecibles, e igual número de las que deben evitarse. Las primeras nos llevan hacia sí, por su propia fuerza y dignidad, no por interés alguno. De este género son, la virtud, la ciencia, la verdad. Hay otras cosas que no apetecemos por su propio valor y naturaleza, sino por el fruto y utilidad, vg, el dinero. Algunas cosas nos atraen a la vez por su valor y dignidad, y por algo de útil y deleitoso, vg, la amistad, la buena estimación. Las cosas contrarias a todas estas, fácilmente se entenderán, sin que nosotros las digamos. Diremos los nombres de estos tres géneros. El primero se llama honesto, el segundo, útil, el tercero, porque contiene una parte de honestidad, y porque esta es la mayor, pertenece a entrambos géneros, pero se llama con el vocablo mejor, el de honestidad. De donde resulta que las razones para apetecer una cosa, son, la honestidad y la utilidad, y para evitarla, la torpeza y la inutilidad. A estas dos cualidades atribuimos otras dos, necesidad y afecto. La primera depende de una fuerza extraña, la segunda, de las cosas y de las personas. Expliquemos ahora las razones de la honestidad. Llamamos, pues, honesto a lo que en todo o en parte apetecemos por su propia excelencia. Siendo dos sus partes, una simple, otra compuesta, consideremos primero la simple. Hay entre estas cosas una, que en nombre y naturaleza las comprende a todas, es la virtud, un hábito del alma conforme a razón. Conocidas sus partes, conoceremos todo el valor de la simple honestidad. Estas partes son cuatro, prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Prudencia, es el saber de las cosas buenas, malas e indiferentes. Sus partes son, memoria, inteligencia, providencia. Por la memoria recuerda el hombre lo que fue, por la inteligencia conoce lo que es, por la providencia ve algo antes que suceda. La justicia es mi hábito del alma que consiste en dar a cada uno su derecho, respetando la común utilidad. Tiene su fundamento en la naturaleza. Después agregó la costumbre algunos preceptos fundados en la utilidad. Finalmente, la religión y el temor a las leyes sancionaron lo que la naturaleza y las leyes habían establecido. Derecho natural es el que no nace de la opinión, sino de cierta facultad innata en el hombre, vg, la religión, la piedad, el agradecimiento, la vindicación, el respeto y la verdad. La religión comprende el culto y ceremonias a una naturaleza superior y divina. La piedad es una veneración y sumo respeto a los consanguíneos, y a los que han hecho bien a la patria. En el agradecimiento entran, la memoria de los servicios y buena amistad de alguno, y la voluntad de renumerarlos. Por medio de la vindicación, se rechaza o castiga toda fuerza y agresión injusta. Respeto es aquella veneración y honor que se tributa a los hombres eminentes en alguna dignidad. La verdad consiste en decir las cosas tales como son, han sido o serán. El derecho consuetudinario es a veces un desarrollo del derecho natural, acrecentado por la costumbre, vg, la religión. Otras veces es una costumbre antigua confirmada por la aprobación general, vg, pacto, equidad, sentencia. Pacto es el convenio entre algunos. Equidad es la costumbre que se funda en una razón igual para todos. Sentencia es la decisión de algún juicio, o juicios anteriores. Ley es la que se formula por escrito, y que se impone al pueblo para su observancia. Fortaleza es el arrojo meditado en los peligros y la constancia en los trabajos. Sus partes son, magnanimidad, esperanza, paciencia y perseverancia. Magnanimidad es la tendencia del alma a excelsos, grandes y espléndidos propósitos. Confianza es la seguridad que de sí tiene el ánimo en las cosas grandes y honestas. La paciencia consiste en sufrir voluntariamente, y por largo tiempo, trabajos arduos y difíciles, por causa de honestidad y utilidad. La perseverancia estriba en permanecer estable y perpetuamente en un propósito bien considerado. Templanza es el firme y moderado dominio del alma sobre el apetito y los demás impulsos no rectos. Sus partes son, continencia, clemencia y modestia. La continencia rige y modera el arrebatado consejo. La clemencia aquieta el ánimo que se movia a odiar a alguno. Por medio de la modestia guarda el pudor su honestidad clara y verdadera. Todo esto ha de apetecerse por sí solo, y no por interés alguno. El demostrarlo sería ajeno de nuestro intento y de la brevedad de los preceptos. También deben evitarse por sí mismos, no solo los vicios contrarios a estas virtudes, como la flaqueza contraria a la fortaleza, y la justicia a la injusticia, sino también los que parecen cercanos y semejantes a las virtudes, y sin embargo, distan mucho de ellas, vg, a la confianza es vicio contrario la desconfianza, al paso que la audacia no es contraria, sino cercana y parecida, y sin embargo, es vicio también. Así se hallará cerca de cada virtud un vicio, vg, la audacia, al lado de la confianza, la pertinencia, cerca de la perseverancia, la superstición, no lejos de la religión, y así otras que tienen propio nombre y algunas que no le tienen. Todas estas deben contarse entre las cosas vitandas como contrarias a las buenas. Tratemos ahora de aquel género en que lo honesto anda mezclado con lo útil. Cosas hay que nos llevan hacia sí, tanto por la excelencia que en sí tienen, como por el fruto, vg, la gloria, la dignidad, la grandeza, la amistad. Gloria es la fama y lo or universal de alguno. Dignidad es la autoridad justa, y digna de honor y veneración. La grandeza consiste en abundancia grande de poder o majestad. Amistad es la buena voluntad hacia alguno, por causa de las mismas virtudes que ama o practica, correspondiendo él con igual voluntad. Como aquí hablamos de las causas civiles, hemos añadido la utilidad a la amistad, no sea que nos reprenda alguno creyendo que hablamos de la amistad en general. Unos sostienen que ésta se funda sólo en la utilidad, otros que en sí propia, otros que en sí propia y en la utilidad. No es este lugar oportuno para tal cuestión. Tratando aquí de a práctica oratoria, decimos, que la amistad debe buscarse por su propia excelencia y por lo útil de sus resultados. Como la amistad varía, y unas veces está confirmada con juramentos, otras no, unas veces es antigua, otras nueva, cuando fundada en beneficios ajenos, cuando en beneficios nuestros, y finalmente, es más o menos útil, ha de atenderse siempre a la dignidad de las causas, a la oportunidad del tiempo, a los servicios, a los juramentos, a la antigüedad. La utilidad consiste, o en la persona o en cosas extrañas a ella, pero que se convierten en utilidad suya. Así como en la república hay cosas que pertenecen al cuerpo de la ciudad, vg, los campos, los puertos, el dinero, las armadas, los soldados de mar y tierra, los aliados, cosas todas que mantienen incólume y libre una ciudad, y hay otras que sólo contribuyen a su mayor esplendor y magnificencia, como el adorno y amplitud de sus calles, la multitud de amistades y alianzas, todo lo cual hace las ciudades, no sólo salvas e incólumes, sino hermosas y potentes, así en la utilidad han de considerarse dos partes, la salud y el poder. Salud es la conservación segura e integra del bienestar. Poder es la facultad de conservar lo adquirido y de adquirir más. En todo lo dicho se ha de atender a la facilidad o dificultad. Fácil, es lo que se hace en tiempo brevísimo y con poco o ningún trabajo, gasto y molestia. Difícil, lo que exige trabajos, molestias y gastos, pero que, vencidas estas dificultades puede llevarse a efecto. Fáltanos tratar de la necesidad y del afecto. La necesidad es irresistible, no se puede vencer ni alterar, con ejemplos mostraré cuán grande es su fuerza. Es necesario, vg, que la llama abrase la madera, que el cuerpo mortal perezca en algún tiempo, y necesario con aquella necesidad irresistible de que antes hablábamos, única que merece ese nombre. Si se presentan obstáculos superables, pero difíciles, habrá que considerar si la ejecución es posible. Hay necesidades absolutas y simples, otras condicionales, vg, necesario es que los casilinenses se entreguen a Hannibal, necesario es que Casilino venga a poder de Hannibal. En el primer ejemplo se sobreentiende la condición, si no quieren morir de hambre, porque si quieren morir, no hay tal necesidad, pero en la segunda no sucede así. Pues ahora quieran los casilinenses entregarse, hora morir de hambre, necesario es que Casilino venga a poder de Hannibal. ¿Qué utilidad tiene esta división? Grandísima. Porque cuando la necesidad sea absoluta e invencible, no hay para qué detenerse en ella, ni hablar más, pero cuando haya algún efugio o condición, se ha de considerar si es útil u honesto. Hallaréis muchas proposiciones necesarias sin condición, vg, los hombres tienen que morir. Por el contrario, esta proposición, los hombres tienen que tomar alimento, no es necesaria sino con la condición siguiente, si no quieren morir de hambre. La condición se fundará, ya en la honestidad, vg, necesario es que hagamos esto si queremos vivir honestamente, ya en la salud, ya en la comodidad. La necesidad más fuerte es la de la honestidad, la más leve, la de la comodidad, que nunca podrá luchar con las otras dos. Se han de comparar entre sí, pues aunque lo honesto sea más excelente que lo saludable, es motivo de deliberación cual se ha de seguir con preferencia. Sobre esto puede darse una regla. Cuando atendiendo a lo saludable haya esperanza de recuperar alguna vez con virtud, y diligencia lo que de la honestidad se haya sacrificado, parece que ha de atenderse a la salud, cuando no, a la honestidad. Y no por eso se puede decir que infringimos la honestidad. Porque si no estamos salvos e incólumes, en ningún tiempo podremos alcanzarla. Conviene, pues, someterse a la condiciones que otro imponga, aquietarse entonces y esperar mejores tiempos. En cuanto a la comodidad, véase si la causa es bastante útil, y digna para que por ella se derogue algo de lo magnánimo o de lo honesto. En este punto, basta atender a la condición y tener siempre por más necesaria la causa más grave y poderosa. Es una súbita mutación en el tiempo, en el resultado y administración de los negocios o en la condición humana, vg, torpe es el pasarse a los enemigos, pero no con la intención con que Ulises lo hizo. Es inútil arrojar el dinero al mar, pero no por el motivo que tuvo Aristipo. Hay acciones, pues, que se han de considerar, no según su naturaleza, sino según el tiempo, la intención o las personas, no mirando el hecho en sí, sino la ocasión, la voluntad, etc. Las alabanzas y los vituperios se fundarán en aquellos lugares y argumentos que tocan o pertenecen a las personas. Si se quiere alguna división, podemos decir que atañen al alma, al cuerpo o a cosas extrañas. Al alma pertenece la virtud, cuyas partes ya dijimos. Al cuerpo, la salud, la dignidad, las fuerzas, la ligereza. Cualidades extrínsecas son, el honor, el dinero, la afinidad, el linaje, los amigos, la patria, el poder, etc. Y de la misma manera las cualidades contrarias. En la alabanza o en el vituperio se ha de tener en cuenta, no tanto las cualidades corporales y extrínsecas que el personaje tuvo, como el uso que hizo de ellas. El alabar la fortuna es necedad y el vituperar la soberbia. Por el contrario, la alabanza de las cualidades del alma es honesta, y el vituperio, grave. Ya que hemos expuesto la manera de argumentar en todo género de causas, damos por terminada la invención, parle primera y principal de la retórica. En el libro anterior hemos expuesto una parte, y como este es ya demasiado extenso, quédese lo demás para otros libros. Fin del segundo libro